Un subidón. De la autosala. Siempre puedes ir por ella. ¡Eh! No, no pienso entrar ahí. Esa tubería rota lo ha dejado todo pringao. No puedo resbalar y además, da mucho asco. Y como alguien nos vea por allí, nos van a decir que hemos sido nosotros. Te ha puesto tu última ficha de razonamiento. Las personas problemáticas están aquí mismo. Este tiene una espada. Oye, espera un momento. ¿Ves eso de ahí? Me parece que es una de esas puertas rojas. De las que se abren cuando muchos colaboradores son derrotados. Algo me dice que eso no es buena señal. En fin, el ataque. Sé que son rojas. Interesante. De esta tubería rota ha brotado el pringue. Estos caras. Ahí entrando. Com Carla, lo voy a lo tratar de disfrutar de cambio. No, sigo. Seguí. Y le doy. Ahí, almacenados 12 nuevas cajas metálicas. Creo que si salimos puedo manejar el libro. Ah, que más cosas. ¡Ja! Aquí había un busto de diamante. Del glorioso líder Grunmundsson. Tenemos la palabra diamante. Ah, ya entendí que tengo que hacer. Dejarlo aquí. No me lo puedo llevar. Y no... Entonces ya sé lo que hice mal. Dejo la palabra aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. No lo sabía. ya puedo abrir la puerta tengo la palabra diamante, ya tengo la palabra 3 dice, el desalmado traidor erradicó a los tres pobres que actúan otra palabra aquí había almacenadas tres enormes cajas metálicas bueno, vamos a dejar la palabra donde la veamos porque está todo oscuro y vamos para acá primero por acá y luego ya por acá listo agarramos la palabra, entramos al cuento y creo que hice algo mal y jacomá un trato borramos pero por qué están pegadas ahí está, ya esto es raro eso, ¿no? me acabamos con el... 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 el desalmado no 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 haría nada la verdad este... el... 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 la tubería rota ha brotado diamante vamos a ver qué sale esta tubería de diamante ha brotado bring entonces tengo que romper la estatua de gongyunzón para que salga la llave ah, no, salió un pergamino ah, ok, de romper las cajas, ya entendí el oscuro escritorio, una exploración del ambiente del escritorio cuando J.S. expulsado de su libro por primera vez ahora las debo derromper ahora las debo derromper creo que no oh, si y listo, tenemos la llave uff, me tardé un buen rato vamos por Trash Trash otra puerta que cae ante los molletes buen trabajo, Jota la baqueta de crash mirad, son las baquetas de crash es lo que dije muy bien, eso es lo que muy bien, eso es que tiene que estar cerca Jota, coge las baquetas vamos a buscar su propietario vamos a buscar su propietario colegas, ¿estás bien? ¿estáis bien? ¿estamos todos bien? jaja, pues claro que lo estamos ¿quién va a parar a los molletes? nadie, nadie puede con ellos ¿quién se atreve a meterse con nuestro equipo? nadie, ni siquiera nadie ¿has dicho Moyanrol? lo he dicho lo ha dicho pues vamos allá Riu, me he emocionado y todo yo soy un poco mareada creo que solo creo que solo que soy echado de menos a todos nosotros a ti, Crash es maravilloso Crash, deja de que te ponga el día de lo que ha pasado creo que más o menos estoy enterado colegas Gruggenzorn controla Artya desde su palacio y tiene prisionera a la reina que la cosa pinta bastante mal vamos he estado escuchando las conversaciones de los guardias así que vamos a darle una buena tunda a Gruggenzorn vamos o vamos por Gruggenzorn a derrotarlo ¿cuatro eran ahora los prófugos? esto ya era el colmo Martina ¿era? exacto excelente brinco la pic... picol X no brinco X ¿cómo va el entrenamiento colaborador enogio? va genial colaborador rabiosio hoy ha informado sobre otros cinco colaboradores por incumplimiento al formar eso sí que es hacer ejercicio alto esos no debieron estar aquí los esbirros de Gruggenzorn os vamos a dar muchas cosas sobre las que informar no se quedó flotando no se quedó flotando la puerta se abre salvo 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 ¡Ah! ¡Great! Hey, vamos a poner el Kappa a la luna donde la paga en este lugar. Los puedo pegar aquí. ¡Vamos! 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 Otra victoria para las Personas Problemáticas. Oye, pues si alguna vez montamos un grupo ese sería un buen nombre. Personas Problemáticas. ¿Por qué puedo salir? Está rápido. Creo que está todo, ¿no? No, 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 no. Bien. Una tubería reforzada no hay duda que se usa para transportar metamagia. Esa cosa verde tiene propiedades bastante peculiares. Puede hacer que salgan cosas del libro. Incluso transferirlas de una página a otra. Al menos eso es lo que me ha contado Parvaluna. Dijo algo sobre apretar una página contra la otra para transferir cosas. Y te estoy sincero, no estaba prestando atención. Tenía un poco de hambre y solo podía pensar en cosas que pasan. No, 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 no. En esa sección todavía quedan restos de metamagia. Entonces manipulo y solo con hacer esto. No, no, no. No, no, no. ¿Qué hago esto? ¿Tampoco? Listo, lo sabía. pero que habrá aquí Ah, un pergamino, ahora tengo que maldiciar Vamos por acá, peligro Pergamino Keyart, diseño 1, primeras pruebas para Keyart del juego aunque parece más un avance que el Keyart como tal en esta imagen podemos ver el hombre provisional del proyecto Storyboard Storybook 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 Listo, ya podemos avanzar Un momento, ese trozo de tubería estaba aquí y ahora está ahí ¿Cómo? Son cosas de Escudero Valiente, Yureta Cosas de Escudero Valiente ¿Qué? 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 ¡No! ¿Salieron de fuera del libro? ¡No! ¡Hala! Menudo interruptor es enorme. Diría que abre la puerta de ahí. A lo mejor funciona si nos subimos a la vez. Hoy hay que intentarlo. Parece que vamos a intentar algo más pesado que nosotros cuatro juntos. Ahora como me hago esto. Creo que puedo poner bombas, ¿no? Bien. Bien. Entonces. Lo muevo así. Ojalá lo muevo así. Por acá. Quito. Le pongo una bomba. Ups. Creo que hace nada. Una bomba aquí. Tengo uno aquí. Tengo uno aquí. Y... listo. Bueno. Estos son los dos que nos olvidan. Tengo dos. Cuando esté tocando una bomba. No, no. Es lo que estoy pasando. No es lo que estoy pasando. No es lo que estoy haciendo. No. La caja ha funcionado, una caja grande nos ha escriptado, no hay que subestimar la efectiva de una caja sobredimensionada, es el poder del metal colega, ah, me ha gustado el chiste Crash, muy bueno, venga larguémonos, espera, ahí hay otro centro de datos, uff, pero cuántos papeleones necesitas gente, demasiado, aunque por otro lado los ralentiza mucho, y eso es bueno, para el velozpi. El tercer centro de datos aguardaba a la banda de malhechones. Una vez más, el maldito roedor se preparó para escabullirse. Sin embargo, seguro que esta vez los guardias atraparían a su presa, porque acababan de completar un programa intensivo de competencias básicas. Se cayó. Ah, no, no brinco como debería. Ah, no, 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 no ¡Gracias! 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 Pues anda que a los guardias les había servido de mucho tanto entrenamiento Hicieron un magnífico trabajo al impedir que el maldito roedor pasase y despejase el camino a sus compinches. Sin duda, las tropas estaban congratulándose mutuamente por su impecable actuación desde las profundidades del foso del que pronto serían expulsadas. Sigamos. Martina tiene arte. Gridar, diseño 2. Diseño básico del Keyard con el primer diseño del logo. Plucky Square. Los molestos mocosos emergieron. Y contemplaron su ruina. Una puerta de hierro muy sólida y totalmente cerrada. ¿Esto parece complicado? ¿Es alguna clase de maquinaria de último modelo? La puerta solo se abre si reconoce la cara de alguien del ejército de Grun Yun Song. Nuestras caritas no lo van a agostar ni un pelo. Pero... esta es la única cara que tengo. ¿Qué vamos a hacer? Quitamos... la cara de Grun Yun Song. ¡Dios! ¡Dios, chicos! ¡Oبanta! ¡Dios, chicos! Ok, entiendo. Sí. Una puerta de hierro muy sólida y totalmente abierta. El bonito que está ahí. Bueno, puerta abierta, podemos continuar. Colegas, no sé qué has hecho efectivamente, pero funcionado de maravilla. Mirad, eso de ahí es un ascensor. Un ascensor, es una caja con una cuerda y que sube y va. Es una gran forma de llegar a la superficie. Si derrotamos a todos estos guiones, podremos escapar por fin de la perdición profunda. Por fin, echo de menos el cielo. Venga, vamos al lío. Vamos a bajar por aquí. Este me puedo. Listo. Faltamos al más fuerte. Faltamos. 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 ¡Suscríbete! ¿Qué hemos conseguido? ¿Metal? ¿Ascensor? ¡Vamos allá! Y seguimos de las profundidades. Los fugitivos continuaron su traicionero ascenso hacia la superficie. El cable del ascensor era fastidiosamente reacio a romperse. Y así llegaron al fin a la superficie. Y con desconcierto y asombro en sus traicioneras miradas, alzaron la vista y contemplaron el monumentalmente majestuoso Palacio de Gruñonzón. Y con la cara, pequeño narcisista. El palacio es espantoso. Nunca he visto a nadie con menos sentido de la estética que Gruñonzón. El miedo bajón ha dado esto. Sí hay que ver qué mal gusto tiene Gruñonzón. Me resulta muy curioso porque Barbaluna tiene mucho estilo. Todavía no puedo creer que sean familia. ¿Por qué Gruñonzón tiene que ir poniendo su cara por todas partes? No es tan excedente. Parece que al tipo le encanta hacerse notar. ¿Qué supone que es, por cierto? Yo siempre he creído que era como la cabeza de un hacha. No, algo feo y afilado, ya sabéis. ¿En serio? Pues yo creí que era un hache. ¿Alguien sabe su nombre completo? ¿Qué va? No es nada de eso. Este diseño viene del pasado del Gruñonzón. El joven Gruñonzón se consideraba un poeta. ¡Oh, mariposa! ¿Por qué vuelas? No eres más que una mariposa. ¡Pósate, mariposa! ¡Mariposa, pósate! ¡Pero la mariposa se alzó! Envió sus poemas a todas las editoriales de Moyo. Pero fue rechazado por todas y cada una de ellas. Juró que jamás escribiría más poemas para un mundo tan ingrato. Su angustia acabaría por transformarse en la raza que lo impulsaría hacia su destino. El símbolo de su rechazo se convertiría en el símbolo de su venganza contra un mundo injusto. El símbolo de la humilde mariposa. El símbolo de la humilde mariposa. ¡Oh! ¿O ético? Y esa es la historia del logo de Gruñonzonzón. Debía de ser muy sensible y no fue capaz de superar lo de sentirse rechazado. ¿Y por qué no intentó en fin practicar hasta que se le dice mejor la poesía? Al principio yo era un baterista bastante paquete. Todo el mundo lo es cuando empieza. Era demasiado orgulloso. Era más fácil culpar al mundo que esforzarse en mejorar. Barbaluna le ofrecía ayuda pero Gruñonzonzón se lo tomó como una amoyación. Se puso hecho una furia y dijo que no necesitaba nadie que iba a hacerlo todo el solo. Y eso fue lo que hizo. Incluso ahora tras tantos años sigue el consumo por el rencor y la envidia. Ha arrasado el mundo que lo rechazó y creado uno nuevo a su gusto. Una nueva historia centrada en él. Vaya pues. Qué mal. A mí me gustaba como más antes. Desde luego. Totalmente. Por eso tenemos que intentar revertir esta trama. Y eso significa enfrentarnos a su protagonista. Gruñonzonzonz. Venga entremos en el palacio. ¿Vas a pelear? Fuegar, fuegar. Busca parar. Cuanto más riesgo más aceite parece. Probablemente sea porque instalaron dos tuberías. Gigantes. Que a ustedes las salen contra uno. Pero no me estoy quejando de la decoración ni nada eh. Busca por aquí. Busca por aquí. Tomaron la estatua del Cudero Valiente. Que un salen contra una acción. Espero que os cumpla. Tal vez. Pone a mi la que está. Lo acerente. Ajá. Así que por fin. ¡Aquí estáis! ¡Os he estado observando! ¿Qué viaje habéis vivido? ¡Qué desafíos habéis superado! Listo. ¿Patitos? ¿A qué... miedos... os habéis enfrentado? Listo. 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 Estoy lleno de serpientes. ¡Ey! ¿Es verdad tuve ideas a serpientes? ¿Snowcrash? Estoy así... asintiendo. A lo mejor no se nota porque también estoy temblando de miedo. O colega, ¿existe alguien a quien le gusta la serpiente? No me encantan, ¿verdad? En fin, a ver. Tenemos que atravesar esto. No es más que World Game Zone intentando asustarnos. Pero colega, no va a funcionar. ¡Vamos! ¡Por Thrak! ¡Vamos! 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 Que venga un serpiente... ¡Yohú! Es oficial, las serpientes no son rival para los Moillete. Lo has trolleado. Queda alguna serpiente por aquí. Vamos, que venga el serpiente. Te ha hecho gracia de mi chiste. Creo que hemos acabado pantallas. Muy bien. Colegas, lo estamos haciendo bien. Digamos. Y aun así, todos vuestros esfuerzos han sido en vano. Tenéis la impresión de que podréis detenerme o herirme. Pero eso es imposible. Porque soy imparable. Veréis, ahora yo, gruñonzón, controlo el libro y por tanto controlo nuestra realidad. Y no se puede parar a alguien que controla el mismísimo tejido de la realidad. No, no. No, no. No. Estamos cerca, lo noto en mis bigotitos Hay algo esperando atrás de su puerta Ese viejo cascarrabias tiene razón, ¿sabéis? Ahora controla la realidad del libro No os voy a mentir, si nos enfrentamos a él Nuestras opciones son SCAD ¿Seguro que estáis preparados para cruzar esta puerta? Puede que sea casi imposible, pero No quiero vivir en una trama controlada por Grunjolzón Así que, no sé qué tenemos que hacer para impedirlo Pero hay que hacerlo Ya no hay vuelta atrás, estamos aquí Por Artya Bueno pues, por probar que no quede Oh, ¿qué puede ser eso? Escucho el sonido de pisadas en el suelo De los sucios pies de cuatro traidores Mirad lo que se ha colado por debajo de mi puerta Grunjolzón Estamos aquí en nombre de la gente de Moyo Hemos venido a liberar esta tierra Oh, ya veo Bueno pues, si el ratón lo dice Supongo que voy a tener que planteármelo en serio Vale, me lo he planteado en serio Mi respuesta es ¿En serio? Eso no va a pasar No, 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 no No, no, no Suéltanos Grunjolzón Es que no has hecho ya bastante daño A Moyo, a tu propio hermano ¿Hasta dónde empiezas llegar? Bueno, yo diría que esa historia termina aquí Pero no mi historia No, 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 no Qué va A esa todavía le quedan muchos rigurosos capítulos Si no la de los vivarachos protegidos de mi barbilloso hermano Entre ellos el escudero valiente Tú no solías ser alguien Eras el gran protagonista de esos capítulos Es curioso cómo cambian las cosas de héroe a cero con solo pasar una página Voy a disfrutar dándole a tu historia, a todas tus historias Un final apropiado No sabes lo mucho que me irritas Tu juventud, tu seguridad, tu potencial Será un honor acabar con todo ello aquí y ahora Os abrazaré vivos, igual que hice con... No durmiéramos Aja, se ha quedado sopa El bebé gruñón, le tocó echarse la siesta ¿Qué pasa? ¿Barbaluna? Bueno, a ver si puedo libraros de esta horrible jaula mágica. Marbaluna, ¿estás aquí de verdad? Pero, ¿cómo puede ser? Creí que habías perdido. Y que lo diga, yo también creí que había llegado a mi hora. Pero no sé si. Ese mocoso de gruñonzón me electrocutó. Y me transformó en una nube de tinta. Todo bastante indigno, la verdad. En forma de nube, floté por la sala. Hasta que finalmente atrasqué sobre un rollo de papel de cocina ultraabsorbente. Y así fue como Barbaluna recuperó su forma corpórea. ¿Sabes una cosa, Violeta? La magia que me permitió regenerarme fue precisamente la poción que preparamos juntos en mi laboratorio. La del hechizo de revinculación. ¿Cómo me alegro de haberme la tomado? Esta poción me ha salvado la vida. Me alegro mucho de haber podido ayudar. Tu aportación ha sido esencial, Violeta. La de todos vosotros. ¿A qué se debe el cambio de Deluxe, Barbaluna? Ah, Crash, pues... Es una cosa muy curiosa, ¿sabes? Cuando recuperé la forma, los pigmentos de mi tinta se habían recuelto. Y eso me dejó completamente incoloro. Ya no soy Barbaluna, clásico. Ahora soy... Barbaluna, el monocromático. Mola ese aspecto, es puro metal. Oye, ¿y Barbaluna? ¿Por qué tampoco tiene color? ¿El coleguilla también tuvo que pasar por todo eso? No, 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 no. ¿Qué va? A Barbaluna no le pasó nada. Cuando ocurrió todo, él estaba por ahí con su patinete. Creo que se ha cambiado así... Hace un minuto para que... Bueno, pues vamos a juego. Patinete. Volver desde ese papel de cocina hasta este mundo fue toda una odisea. Morfema, la comelibros, me ayudó por el camino. Me, qué encanto de chica. En fin, ahora he vuelto. Y a juzgar por liado por Muñozón, lo he hecho en el momento. Adecuado. Así que has vuelto, mi ingredido, hermano. No podrás proteger a tus queridos pupilos. Ni salvarlos. Pues controlo la mismísima realidad. El tiempo y el espacio, todo es mío. He llegado la hora de acabar con tus malditas mascotas. Metáguila. Parecía un poquito enfadada al descender sobre nuestros héroes con un grito combativo. Crash hizo girar sus paquetas y se preparó para dar caña. auft 33% Tern-terno-terno. ¡Gracias! 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 ¡Ajá! Violeta preparó su varita ¡Era hora de hacer magia! ¡Gracias! 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 ¡Lo derrotamos! ¡Bien hecho, Violeta! El tejón de la miel parecía un poquito enfadado. Jota se preparó para el combate. Ah, el combate... A golpes. El combate se preparó para el combate. El combate se preparó para el combate. Jota se sacudió y se puso en pie para seguir luchando. El combate se preparó para el combate. El combate se preparó para el combate. El combate se preparó para el combate. ¿Una mariposa? Buah, qué cosa más asquerosa. Se han terminado los juegos. Ha llegado el momento de mi transformación. No puedo seguir contoneando ese estúpido cuenticito. Nunca fue suficiente para mí. Tengo planes más ambiciosos. El mundo exterior. Esto es lo que realmente deseo. Conquistaré todo lo que hay allá afuera. Y reduciré a cenizas este insignificante libro. Es la hora de que por fin alcance toda mi potencia. Porra, sea safado. Esa matemática es demasiado poderosa. Mientras tenga ese báculo en sus sucias manos, siempre va a tener la posibilidad de hacer alguna diablura. Y esta vez ha saltado fuera de nuestro mundo J Este es un trabajo para el escudero valiente Tienes que seguir a Gruginzón fuera de este libro y detenerlo Antes de que se vuelva todopoderoso Este Está en juego el destino de este libro Y de todo el mundo exterior Sin impresión Va por el muchacho J Buena suerte allá afuera Creemos en ti, sabemos que puedes hacerlo Que Trark te acompañe, colega Bueno, vamos a proseguir a Gruginzón, al mundo real Aparentemente quiere poder hacer todo el mundo Él sí que es ambicioso Ere un hermano de Barbaluna Nuestro amigo el cohete Unban de Barbaluna Esquivo, esquivo, esquivo. Nuestro amigo Zip, Jota, aquí viene esa mariposa gigante y espantosa y la lluvia de bolas de fuego explosivas. Es muy emocionante. ¿Es hora de salvar la galaxia otra vez? Bueno, vale, vamos allá. Oh, me dieron el arma. Y el cohete. Interesante. Salvar la galaxia es tiempo. Gracias por ver el video. ¡Ah! Ah, creí que se le iba a reventar el ojo, pero... ¡no! Un mariposa trofea. ¿Lo derrotamos? Aparentemente, ¿no? Ahora tiene... Un escudo. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, me dio! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! 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 Me salvé. ¡Eso es el escudo! y la bola de tenis y lo hemos derrotado ah no, ahora la paja de tren ah malta, rafagada de aire ¡Takakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak ¡Ahhh! Falta poco, falta poco, un poco para derrotarlo, y lo hemos derrotado, el Union Zone, ¡vado mariposa! Se reventó su astro, y un rey que se lo va a comer. Por todos mis circuitos esta mariposa era cerradora. La galaxia está repleta de extrañas criaturas, ¿sabes? Pero le habéis dado una lección. Ambos habéis hecho un trabajo explosivamente bueno. Os estáis convirtiendo en un dúo de héroes intergalácticos. Ahora, joven guerrero, será mejor que vuelvas a tu mundo natal. ¡Volvemos a nuestro cuento! ¡Ahhh! Jota Colega, has estado increíble, chaval. He visto como te enfrentas a esa monstruosidad. ¿Te acuerdas del báculo de mi hermano? Ha sido destruido. Su poder ha desaparecido. Y el ha sido desterrado. Quizá eso le de el tiempo que necesita para reflexionar un poco. La princesa. La reina. Ah, no. Y tú vete con viento fresco. No, 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 no. Majestad. Barbaluna. Pip. Chicos. Estáis todos bien. Cómo me alegro de veros. Lo mismo digo, majestad. Mural y yo hemos estado encarceladas en este espantoso palacio durante tanto tiempo. Pero de repente las tropas de Groenzoon han entrado en pánico. Y ya han empezado a huir, siento que de algún modo el poder oscuro de ese pago se ha desvanecido. Así es, Alteza. Jota ha derrotado al Kun Yunzong y destruido su báculo de metamagia. Esta sabandija ha perdido todo su poder. Jota, ¿cómo podría agradecértelo? Una vez más, esta tierra tiene una deuda con su campeón. Violeta, Crash y Pee también dieron un paso al frente a las horas más oscuras de bojo. Todos han contribuido. Os habéis convertido en los guerreros y que Barbaluna siempre dijo que podéis ser. Estoy muy orgullosa de todos vosotros. ¿Cambia color la reina? Bueno, ¿por qué no salimos de este palacio horripilado? Majestad, me parece una idea excelente. Tenemos que ir a construir nuestra tierra. Os seguimos, jovencitos. Y así, tras derrotar a las últimas tropas de Kun Yunzong, las fuerzas del bien liberaron el reino de mojo y trajeron la paz de vuelta a su tierra. El castillo de Arquia recuperó su antiguo esplendor y gente de todos los rincones de mojo acudió a la ciudad para celebrar su libertad con una maravillosa fiesta. Junto a la entrada del castillo había una figura encapuchada. ¿Por dios, va a haber una secuela? Jota fue hacia allá para investigar. Oh, me había aparecido, oíros pasos. Y aquí estás, legendario escudero valiente en persona. Es un honor conocerte, por fin. Ah, pero sé lo que estás pensando. ¿Quién es este misterioso encapuchado? Bueno, ya que estamos solos, supongo que por educación debería revelar mi identidad. ¿Al viajero del futuro? Volvemos a vernos, Jota. Oh, ¿te acuerdas de mí, no? La última vez que nos vimos fue en la prehistoria. Estaba esquivando bombas de lava que no recuerdo mal. Creo que ya te conté que soy un viajero del tiempo. Lo que no mencioné fue el hecho de que vengo de tu futuro. ¡Tan tan tan! Y en ese futuro soy el protagonista de una serie de libros como tú. Son libros muy populares. Con un merchandising muy lucrativo y contenido integrado de marcas. Viajé atrás en el tiempo para veros a tus amigos y a ti en vuestras heroicas aventuras. Ya habéis superado en expectativas la forma en que derrotaste a ese amargado gruñón sombra. Fue completamente sensacional. También he venido a traerte un mensaje del autor de mis libros. Quiere que sepa que vosotros, Violeta, Crash, Pip, Barbaluna, todos habéis sido una gran inspiración para él. Cuando se siente inseguro necesita ser valiente. Cuando sabe que debe hacer lo correcto, aunque sea difícil, o cuando necesita encontrar una solución creativa a un problema. Se acuerda del escudero valiente y de sus amigos. Siempre encuentra el camino a la solución. Ella ahora que ha visto lo que quería ver y te he dicho lo que quería decirte, debo irme. Hasta que volvamos a encontrarnos, escudero valiente. En algún punto del espacio. ¡Bien! Jota, colega, aquí estáis. Hemos venido a buscarte. Y tomarnos un descanso de la fiesta, la verdad. Hay tanta gente que quiere hablar con vosotros. Hola, encantada de conocerte. Hola, 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 holi. Creo que se me va a quedar la mirada perdida eternamente. Aunque también mola ver que la gente dice tantas cosas buenas sobre nosotros. Casi no me lo creo. Hacen que parezcamos ideóricos, guerreros o algo así. Bueno, a ver. En cierto modo, hemos salvado toda esta tierra. Eso no es ninguna tontería. Pues tienes razón. Es algo bastante importante, la verdad. Sí. Supongo que sí. Somos los más... ¡Rezurras por nosotros! ¡Muy bien! ¡No, Jota! ¡No, Jota! ¡Hala! ¿No son los ojos artificiales? Esta fiesta es brutal. Oye, Jota, una dudilla que me ha surgido. Imagino que vas a escribir toda esta aventura en un nuevo libro, ¿no? Tienes que hacerlo. Es una historia alucinante. ¡Ahí! Ah, intenta que yo parezca super guay, ¿vale? Y quizás sea mejor omitir la parte en que nos atacaron la serpiente venenosa. A mi madre le puede dar algo. El título. ¿Cuál va a ser el título? Algo heroico. Algo que evoque grandes batallas. Un momento, chicos. ¿Alguien está vigilando a Barbulunny? Ya sabéis cómo se pone con los juegos artificiales. Tenéis razón. Venga, colega. Volvamos a la vista. El escudero valiente lo ha hecho nuevamente. Sí. Escudero valiente y los guerreros de mocho. Team Tiempos de Sam Goodwin. 10 años. Team Tiempos de Sam Goodwin. Team Tiempos de Sam Goodwin. Team Tiempos de Sam Goodwin. Gracias.